¡Ey! 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 ¿Qué estás haciendo? Usted dijiste que como anoche. ¡No! ¡Adiós! ¡Otra! ¡A la boca! ¡Sí! ¡De veras contigo! Ahora sí, damas y caballeros, fíjense, hago el deck. ¿Qué haces? Usted dijiste. ¡Ey! Eso no, baboso. Mira, yo te estoy diciendo las acrobacias. ¡Ah! Te voy a explicar rápido y sencillo. Sí. ¿Sale? Lo que vas a hacer para que el público nos aplauda. Tú vas a venir corriendo, 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 corriendo. ¡Ajá! Te paras en el filo de la raya. Yo te cojo. ¿Sale? ¿Cómo es? Te aviento. Das tres vueltas en el aire. Tres maromas en el aire. Y caes parado atrás de mí. El público aplaude. Nos pasamos a retirar. ¿Sí entendiste? ¡Sí! A ver, sale. Si no, formas por tres. ¡Venga! ¡Échale! ¡Listo! ¿Qué es lo que vas a hacer? Voy a correr, correr, correr. A mí aviento tres manometras en el aire y te ensalto por detrás. A ver tú. A ver, si no, tres. Sale. Ahí va. Vente. Pásaselo. Pero quédate acá, quédate acá, quédate acá, quédate acá de este lado, acá. Acá, fíjate. Vamos a hacer lo mismo. Sí. Tú vas a venir corriendo, corriendo, corriendo. Te paras en el filo de la raya. Ajá. Yo te cojo. Sí. Porque la palabra correcta es coger, no agarrar. No tenemos garras, ¿sale? No tenemos garras. Te aviento. Me agarras. Das tres maromas en el aire. Ok. Caes parada atrás de mí. El público aplaude y nos pasamos a retirar. Árale, está bien. ¿Entendiste? Sí. ¿Cuál es lo que vas a hacer? Yo voy a venir escurriendo, escurriendo, escurriendo. Escurriendo, escurriendo. Ah, escurriendo. Sí. Yo voy a venir escurriendo, escurriendo, escurriendo. Me paro en el filo de tu riata. En el filo de mi riata. ¡Oh! De la raya. Ah, de la raya. Sí. Tú me coges porque no tenemos garras. Exactamente. Te aviento. Doy tres giros. No. Doy tres giros en vinagre. Tres. ¿Sale? Ah, sí. Doy tres morongas en vinagre. Tres morongas en vinagre. Tres moromas, animal. Ah, ok. Tres moromas de animal. Tres moromas, burro. Tres morongas de burro. Tres moromas y nada más. Ah, y caigo ensartado atrás de ti. Caes ensartado atrás. ¡No! Parado atrás de mí. Ah, bueno, como sea, pero arriba no me quedo. Órale, el público aplaude. Nos pasamos a retirar. Ah, está bien. ¿Tú qué estabas haciendo allá? Estoy aquí esperando. ¡Ey, tú, payaso! Tú, payaso. ¿Quién, yo? Sí, tú, payaso. ¿Yo, payaso? Sí, tú, el de la cara pintada. Ahí no habla el señor de la cara aplastada. ¡Tú! El de la nariz de bola. Se la quemando y se la hago bola. ¡No, tú! Te estoy hablando a ti. ¿A mí? Sí. ¿Qué estás haciendo ahí? Yo voy a trabajar. ¿Eh? ¿No estás esperando o qué? Sí, lo estaba esperando. ¿Y cuántos meses tienes? No, pendejo, que te estaba esperando a ti. A ver, yo. Yo estoy esperando. Estoy esperando a mi chiva. ¿Estás esperando a su chiva? ¿Eh? ¿A tu chava? A mi chamuca. A la leticia. ¡No! A mi mamia. ¿A mi mamia? Eso sí se paraba de llamar a la mujer. ¿Sabes en qué va a venir? ¿En qué va a venir? Va a venir en un aeroplátano. No, no es aeroplátano. El pendejo, te están grabando. ¿Cómo la estás cagando, eh? Es que soy muy buen esto. Órale. Oye, y luego va a venir en un aeroplátano. Pero que no es aeroplátano. Entonces. Es aeroplano. Ah, por eso, aeroplátano. Bueno, eso. Es que yo no sé si aeroplano. ¿Eh? ¡Era! ¿Qué pasó? ¿Mejor? ¿Qué te parece si aviento globos para toda la vida? Órale, va. Aviento globos para toda la vida. ¡Eh, payaso! ¡Eh, palata ya! ¡Sale, pues! ¡Payaso! ¡Eh! ¡Eh, joven! ¡Eh, tablan! No, no, a usted, joven. ¡Ay, qué es a usted! A usted, joven, el de la cara pintada. ¡Ay, que el de la cara aplastada rompale la madre! No, no, no. A usted de la cara pintada, joven. No, no la tiene aplastada. A usted, el payaso. ¿Ah, es conmigo? Es con usted, Lío Chaparrito. ¿A qué pasó? ¿Se puede saber qué está haciendo de aquel lado? Ah, pues aquí estoy esperando. ¿A quién está esperando? Estoy esperando a mi chiva. ¿A su chiva? ¿A su qué? A mi chiva. ¿A su chiva? ¿A mi momia? ¿Se da? ¿Diga usted a su novia? ¡Ándale a mi chamuca! ¿A su chamaca? Esa chinche pedorra. Oiga, ¿y usted puede saber de qué va a llegar a su chamaca? Ah, pues ella viene en un aeroplátano. ¡Eh! ¡Se dice aeroplano! ¡Ándale, aeroplátano! ¡Ihh! ¡No, aeroplano! Además, aquí no hay pisa para aterrizar. ¡Ah, no importa! Aquí me espera que construyan una. ¡Mejor venga! Ya, ¿se va a cansar? Mejor vénase para acá. Lo voy a invitar a trabajar. ¡Ah! ¡Vamos a tragar! ¡A huevo! ¡Juega el pollo! ¡No, no! ¡Yo digo a trabajar! ¡Ay, no! ¿Por qué no? Tengo dos problemas. ¿Cuáles son? Mi mamá de joven trabajó mucho. ¿Y eso qué? Mi papá también de joven trabajó mucho. ¿Sí? Pues yo nací cansado. Vamos a trabajar, Iri. Y además, Iri, usted se... ¿Cuánto me va a pagar? Iri, yo no gano mucho. Porque a mí ya estoy empezando igual. Y le voy a pagar tres pesos diarios. ¡Uh! Tres huesos diarios. Ni que fuera perro. Mejor así. No, no. Digo tres pesos en plata. ¡Uy! Tres huesos de rata. No. Pues menos me voy a llenar. ¡Tres pesos de papel! ¡Uh! No. Tres huesos de papel. No, no, no. Mejor así. Yo aquí me quedo. Aquí estoy bien. ¿Sí o no? ¿Eh? ¿No se viene o no se viene? Ah, de que me vengo, me vengo. Soy bien vengativo. A trabajar. Ah. Y usted se viene corriendo. De allá para acá. Ajá. Vengo escurriendo de acá para allá. No, corriendo, corriendo. Ah. Se para en el filo de la raya. Me para en el filo de su riata. Yo me agacho. Ajá. Lo aviento. Da tres manometras en el aire y cae parado a través de mí. ¡Órale, va! Ya entendí. ¿Ya me entendió? Sí. Yo llego escurriendo, escurriendo, escurriendo. Corriendo, corriendo, corriendo. Me para en el filo de su riata. De la raya. No, no. De la raya. De la raya. Ajá. ¿Usted me avienta? Sí. Doy tres morongas en vinagre. ¿Tres maromas en el aire? Tres morongas en vinagre. Tres maromas, burro. Ah, tres morongas de burro. Eso es para usted. Tres maromas en el aire. Ah, tres maromas en el aire. ¿Y luego? Caigo ensartado atrás de usted. Todo. No. Sí. Cae parado atrás de mí. Ajá. Ajá. El público aplaude. A la córrele, córrele. A la cuatro, uno, dos y tres. A la córrele, córrele. A la cuatro, uno, dos y tres. Es más. Pero le vamos a hacer espectacular. ¿Te parece bien? Ahora le va. Le vamos a hacer como lo hicimos allá en Acapulco. ¿Como la quebrada? Ah, la quebrada. Chula la quebrada. Quebrada, Diosico, que te dieron, güey. No. Por andar de ratero. Ah, eh, eh. Esa es una otra cosa. Su fe en Puerto Marqués, ¿sabes? Sí. Ah, pero ¿te acuerdas del revolcadero? Que te dieron los perros por Twitch y pentiloso, ¿eh? Eso sí. La gente siempre decía, que regrese, que regrese. Pero lo que nos robamos, acuérdate. Eh, eh, eh. A ver, a ver, a ver. Eh, 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 eh. Sabe, pues. Ya, que leche, que leche, va. Dale. Fuerte el aplauso para mis compañeros que se acaban de marcar. Ah, ah, sí. Yo sabo cantar, espérate. Déjame presento primero. Voy a cantar una pequeña canción. Yo participé en las Juevas México 2018 con este tema. Así. Mamá, 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 mamá. Mamá, mamá, mamá. Mamá, 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 mamá. Mamá, mamá, mamá. Mamá, mamá, mamá. Mamá, mamá, mamá. Eso no. Ya me imagino yo. Mamá, mamá, mamá. Emacia, pásame los globos. Voy a aventar globos al aire. El niño, la niña que lo gane, se lo lleva. Todos los niños pueden jugar. Se pueden llevar uno, tres, cinco, diez globos, los que quieras. El chiste es que juegues y participes, ¿va? Pon una música chida. Y comenzamos. Todos los niños acá. Acá, todos los niños. Venga. Gracias. 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 Todavía no digo, todavía no digo Eso, este se lo voy a dar Atrás Desde aquí le voy a meter un cachetadón Este se lo voy a dar A una niña, rápido Una niña, una niña Mira, Arica Eres bien azotada Caigo mal Este se lo voy a dar Al niño o la niña que me caiga A su hermano de la greña Niño que me caiga A su hermano de la greña De la greña Eso, eso, ya les ganaron Toma, toma, toma Ya, ya, adiós, adiós No manches, hasta a mí me durmió Dale su ploma a la niña Ha de ser de tepito esa niña ¿Viste lo que me hizo? ¿Sí? Tú suerte, güey, yo no vi Este se lo voy a dar Al niño que me caiga A la mamá de la greña, rápido Mamá de la greña, de la greña Así no, de la greña Jálala, jálala, jálala Eso, eso, eso Jálala Ya, 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 ya suéltala Ya suéltala Ya, yo dije de la greña, señora Dame otro, dame otro Este se lo voy a dar Señor que quiera a su novia Señor que quiera a su novia, rápido Un señor que quiera a su novia No, hijo Un señor que quiera a su novia, rápido Señor que quiera a su chava o a su esposa, rápido Hinchos, hipócritas Esto Siempre mandan al más pendejo, ¿verdad? Este se lo voy a dar A una chava guapa, rápido Chava guapa Chava guapa, rápido Dicha y mierda, rabona, rápido Dije guapa, esto ya parece de working dead Oye, este se lo voy a dar A una abuelita que llegue, rápido Abuelita, rápido Si no llega la de tres, perdió Una Dos Tres Perdió Perdió, perdió Esto es rápido No se vayan, qué dicen Otra oportunidad Esto es rápido Una Dos Dos Hinchos, viejas, huevonas, rápido Volvió a perder Tres Ya, tenga, ya, háglase Ya, ya, tenga, ya Vengo bien, amada Cálmese, ¿eh? Porque yo sí le puedo echar a la banda No creo Che, viejita Para la otra le echo a la banda, viejita Órale El más Mira Pásame un luminoso Ahí está Y pásame un Uno de esos Palotes voladores Este se lo voy a dar Mira, es de esos Ese, ese Gracias Vamos a dar uno de estos ¿Quién quiere un luminoso? Este se lo voy a dar ¿A quién? Voy a pedir palmas Gritos, melajos Atrás de la graya Aquí no doy nada El que más palmé Motive Grite Le eche ganas Yo voy hasta tu lugar Y te dejo el premio ¿Va? Un ejemplo La chava de la mochila Le está echando ganas Bravo, bravo El payaso Mi viejo Yo vengo Y te dejo los premios ¿Sí o no? Le estás echando ganas Pero ese es un ejemplo Si dejan de aplaudir Y de gritar Me paso a otro lugar Donde le echen más ganas ¿Va? Y además Primero Vamos a dar Pásamos ustedes Pásamos ustedes Sí, sí Que no se vea la pobreza ¿Va? ¿Va? Desfile de moda Chapultepec 2019 Presenta al modelo No me alcanzó Una más Primera llamada Fuerte el aplauso Para todo este hermoso público Fuerte el aplauso Eso Paso Paso ¿Sabe aplaudir, señor? ¿Está enojado? Pues dígaselo a su cara, güey Le digo ¿Está enojado? Segunda llamada Oigan a la gente Cómo aplauden Cómo gritan Ahora sí Ahí van los premios Donde escuches gritos Relajos Despapalle Yo voy hasta tu lugar Y te entrego un premio Tercer llamada La gente está emocionada Oigan a la gente Cómo aplauden Cómo gritan Y echan Relajos ¡Grito! 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 ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya cállate! ¡Ya! ¡Ya cállate! ¡Me he hecho el jugador! ¡Ahora vienen los luminosos! ¡Escitos! ¡Escitos! ¡Allá! 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 ¡Ora sí vuelan interesados, ¿no? ¡Yo por eso digo! ¡Arriba la América! ¡Levante la mano! ¿Quién le va a la América? ¡A la chingada, por favor! ¡Porque aquí le vamos a la chivas! ¡Ama, ahí se pudo abierta, por favor! ¡Arriba el Cruz Azul! ¡Aunque pierda! ¡Arriba el Cruz Azul! ¡Vean cómo nos dejan cemento! ¡Arriba la espuma! ¡Ay, ches niñas! ¡Ven y pásanme a la universidad y ya están! ¡Órale! ¡Me jodí! ¡Póngase una música más chida! ¡Ya sabes cuál! ¡Voy a ir lugar por lugar, persona por persona! ¡La gente que no grite, no aplauda, no motive! ¡Yo voy hasta su lugar y le chupo el ombligo! ¡Orale! ¡Ever chupo esta! ¡A lo mejor no! ¡Que ayer me tropecé y chupé más abajo! ¡Mandudilla, niña! ¡Eh! ¡Mira! ¡Ponte una música, mamadona! ¡Una música que nos desprendece como la de hace dos años! ¡Esta que sonaba más o menos así! ¡Mandudilla, mamadona! ¡Wen, buen, 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 buen! ¡Aleta sísmica! ¡Aleta sísmica! ¡Qué buenísimo! ¡Te desprendece, carnación! ¡Hazas bien, pero viento de hache no es marquilloso! ¡Va a caer estúpido! ¡Otra sí! ¡Música! ¡TICHE! ¡Ah, espérate, espérate! ¡Una machina no tiene nada más! ¡Caminando y mirando! ¡Ay! ¡Es que esa no se va a poder bailar, ya me imagino! ¡No! Bueno, por un hombre, pues no hay pedo, ¿sí o no? ¡Puedo enseñar a las mujeres que andan! Yo con esa canción me imagino que una mujer bailaría así, así. ¡Un hombre! ¡Un hombre baila así! ¡Porque yo me aso, porque yo me voy! ¡Porque yo me aso, porque yo me voy! ¡Porque yo me aso, porque yo me voy! ¡Porque yo me aso, porque yo me aso, porque yo me voy! ¡Porque yo me aso, porque yo me aso, porque yo me voy! ¡Caminando y mirando, sí! ¡Caminando y mirando, sí! ¡Párale, párale! ¡Iba a las niñas! ¡No mames, ya está lloviendo! ¡Ah! ¡Mejor vamos a hacer esto! ¡Quiero una chava desmadrosa que se venga a divertir! ¡No, un chavo! ¡Un chavo mejor! ¡Vamos a sacar unas padrillas! ¡Chavo, hijo! ¡A ti todavía no se te calientan tan mal! ¡Adiós! ¡Mira! ¡Ven Godo, vente! ¡Vente Godo, ven! ¡Vente! ¡Eso! ¡Déjalo el Godo! ¿Cómo te llamas? ¡Eh! ¡César! ¡Güey, échale ganas! ¡Ves compresora! ¡César! ¡Ay, las chuchis! ¡Persa, desgraciada! ¡Mira, vense, zapárate aquí! ¡Lo único que vas a hacer! ¡Ven! ¡Tú párate con él! ¡Tú la tienes que cubrir a capa y espada, va! ¡Si no la cubres, yo la agarro a putazos! ¿Estamos de acuerdo? ¡Se van a divertir! ¡Péllense bien hasta la rayita que tengo marcada! ¡Porque están las autoridades! ¡Y me van a detener en el espectáculo! ¡Péllense hasta acá! ¡Gracias! ¡A todos los que están allá! ¡Péllense a la rayita! ¡No, gracias! ¡Iran, iran! ¡Para que me entiendan! ¡Hasta acá, péllense! ¡Hasta la rayita! ¡Gracias! ¡Iran! ¡Hola, amiguitos! ¡Ya vamos a dar comienzo! ¿Qué, no, manita? ¡No manches! Manita, ¿qué te echaste en el pelo? ¡Echate una peinada, vieja podonga! Antes una mujer era sexy, ¿sí o no? Se arreglaba, se arreglaba, se maquillaba y se peinaba bien chido Se tardaban dos horas en arreglarse Ahora, pinches viejas podongas, se hacen tu mendiga bola de queso oaxaca en la cabeza y vámonos a la chingada Oye, pero tú estás triste, ¿no? ¿Qué te pasa, chaval? Tu novio te dejó Y todos, y todos No, pero una A bonita Con sentimiento Para que me entiendan Así como cuando vamos al baño y le hacemos Dios, pero no Ah, ¿te puedo cantar una canción, carnal? Una de Vicente Fernández Esa que dice Tus ojos, tu boca ¿Y tu pelo? Ay, bueno, las manos así, no ¿Qué puedo? ¿Se te quedan las chiches o qué? Digo, en dado caso nosotros los hombres no deberíamos de estar así, ¿sí o no? Nosotros no teníamos algo que sostener En dado caso seríamos así Bueno, ustedes, yo así Por Dios, yo no me la sacudo, me la cuateo ¡Ya! ¡Gracias!